El precandidato presidencial de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, pidió, en un mensaje presuntamente dirigido al director de este portal, Federico Arreola, analizar el resto de unas láminas atribuidas a una encuesta realizada por el Gabinete de Comunicación Estratégica, C, para determinar si ésta es falsa o no. En un mensaje en su cuenta de Twitter, el tabasqueño dijo a Federico que comparte el resto de las láminas a las que tenía acceso, con el objetivo de determinar si corresponden a ejercicios realizados por la firma de opinión pública. No obstante, Noticias publicó esta mañana que el INCE no ha realizado ninguna encuesta desde noviembre del año pasado y el propio presidente de la organización, Llevarnos a Enzaclaro que no realizan un seguimiento tracking de esta campaña. En su columna de este sábado, Federico Arreola alertó al precandidato presidencial de los errores detectados en su publicación original y consideró que alguien de su equipo pudo haberlo engañado con números y fechas manipuladas. Ya no les hagas caso, Andrés Manuel. Vales mucho, no eres mentiroso, nunca lo has sido, pero esta vez te hicieron no solo decir falsedades, sino que te han hecho quedar en ridículo, indicó el comunicador. Gracias. Weiven Buenos Aires. Todos las entidades. Todos los estenseters. Todos los pensados de personalidadуют산es. Todos los testados.